Música Arranca, le pega el pato, travesaño por fuera, Santa Fe, 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 Santa Fe es el campeón de la Copa Suramericana 2015, sí. 9 de diciembre de 2015, una fecha que quedará marcada con el fuego de la gloria en la historia de Independiente Santa Fe. La tercera fue la vencida para los cardenales, que habían sido finalistas en 1996 de la Copa Conmebol y en 1999 de la Copa Merconorte, pero ambas chances habían terminado truncas. Fue el desahogo para una ciudad, para un país, que gritó al unísono, campeones. Y fue de la mano del entrenador uruguayo Gerardo Peluso, que el equipo cardenal logró el gran objetivo de subirse a lo más alto del fútbol continental. Esta es la campaña del gran campeón de la Copa Sudamericana 2015. La historia empezó a escribirse a mitad de año, cuando se produjo el final del exitoso ciclo del entrenador argentino Gustavo Costas, y luego la llegada del uruguayo Gerardo Peluso. La vara estaba alta, con Gustavo habían salido campeones en el 2014, en el torneo local, y se había hecho una buena Copa Libertadores. Avalado con un rico palmarés y una trayectoria ganadora en Latinoamérica, el técnico aceptó el desafío de continuar un ciclo ganador y de saldar la gran obsesión del club. Conseguir por primera vez una Copa Internacional. Habíamos estudiado profundamente a Santa Fe, porque sabíamos y teníamos la información de que existía la posibilidad de que Gustavo Costas nos siguiera. Nosotros lo sabíamos, porque en el fútbol tenés que estudiar. Yo creo que todo hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Y bueno, había una serie de cosas que nos decían, o sea, el diagnóstico decía que podía pasar una cosa como esta. O sea, que se podía aspirar a una buena participación a nivel internacional. Porque era una institución, y es una institución, con una política económica estable, con una política deportiva estable, con un plantel que tiene una base de futbolistas que hace 5, 6, 7 años, algunos que vienen jugando. Así que le dijimos las expectativas que teníamos, por qué habíamos ido, y nos pusimos a trabajar. Porque el tema no es el discurso, el tema es el día a día. Ellos tenían el sueño de ganar una Copa Internacional. Y algunos de ellos ya están grandes, están viendo que podía ser la última posibilidad, y mucho más a medida que fuimos superando obstáculos, ¿no? Entonces se aferraron a eso, y no había quien le sacara la idea de la cabeza. Esa es la verdad. El camino a la gloria, en la Copa Sudamericana, se iniciaba el 12 de agosto con la primera fase, en Loja, Ecuador, para enfrentarse a la liga de aquella ciudad. El primer partido, difícil, muy difícil. Y nosotros sabíamos que iba a ser difícil. Porque Liga de Loja venía con muchos problemas, mucho tiempo sin cobrar, los futbolistas peleando el descenso. Y vos ponete en el lugar de los jugadores, de los futbolistas de Liga de Loja. Esa es mi gran posibilidad a la Sudamericana. Demostrarme, de pasar, de poder cobrar. Entonces sabíamos que se iban a jugar la vida. Y así fue. Ellos jugaron un muy buen partido, nosotros no jugamos bien, y empatamos 0 a 0 en Loja, un partido muy difícil que si, a ver, si debía haber habido un ganador, era la Liga de Loja. Estuvimos cerca de perderlo, no sé. Pero nos trajimos, digo que un buen resultado, y después a la vuelta en Bogotá, si lo liquidamos bien, o sea, se ganó con claridad. Omar Pérez, gran pilota para Moreno. ¡Moreno! ¡Vire grato Moreno! ¡Trabají millones! ¡Lo tiene con voto, está Álvaro! ¡Lo perdió, está Álvaro! Moreno es el as de espadas, eh. Moreno es el que puede abrir el partido para Santa Fe. ¡Gracias! 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 La ruida para Cheme. Viva para Cafa, está. Cafa lo tiene, Cafa. No se puede creer. Todo el tiempo pensé que Dragón estuvo muy cerca del argentino, Cafa. Tras el valioso empate en Ecuador, llegaba la revancha en el Campín, y los cardenales liquidaban la serie con contundencia en su victoria más holgada a lo largo de toda la campaña. Adelanta Santa Fe. Volada derecha para Juan Daniel Roa, ganó la línea Roa. Ganó la línea, viene el primero para Santa Fe. Puede ser el balón que le va a quedar a Wilson, viene Moreno. ¡Cabe penal! ¡Penal! ¡Apunten! ¡Fueel gol! Santa Fe 1, Liga de Loja 0, y con este resultado por ahora avanza el equipo colombiano. Lo bajaron los señores, sacaron la pelota limpiamente. Ahora Juan Daniel Roa, espera a Wilson, Moreno Roa, la quiere al espacio, Moreno que se mueve por un lado. Tiene Wilson, Moreno, Moreno puntazo, golazo. ¡Gol! ¡Santa Fe 2, Moreno es crack, Liga de Loja 0. El juego viene por parte de Juan Daniel Roa, progresa bien Santa Fe, Roa cae, ¡Penal! ¡Penal! ¡Fueel gol! Y ahora Santa Fe se siente más que nunca en la siguiente ronda de la sudamericana que debe por Fox, 3 a 0 el partido ante Loja. Señoras y señores, el árbitro dice que se ha escrito la historia, Santa Fe con tripleta de este hombre, con tripleta de Wilson, Moreno, ha vencido a Liga de Loja de Ecuador, y ha clasificado por Global de 3 a 0. En la segunda fase el rival era nacional. Sin dudas, un partido muy especial para el entrenador Gerardo Peluso, al tener que enfrentarse con el equipo que lo marcó como jugador y como entrenador. Fue un partido especial, al margen que lo preparamos, digamos, a través de un ejercicio que nos permitiera concentrarnos en el partido y nada más. O sea, lo hablé con mis compañeros del cuerpo técnico y les propuse, este tiene que ser un partido de ajedrez para nosotros. Nos concentramos en eso y nada más. Lo que pasó, si fue, era nuestro equipo, no era nuestro equipo, el parque central, nada, era eso y nada más. En un choque muy duro y con varios expulsados, Santa Fe iba a mostrar una enorme efectividad en el parque central de Montevideo, haciendo gala de una de sus grandes virtudes en la copa, la gran fortaleza como visitante. Roja para Polenta, roja para Polenta. Esto se le está yendo de las manos al árbitro del partido, viene otra roja. Lo pisó Anchico, correcto. Roja para Julián Anchico, roja para Julián Anchico, queda con 10 el equipo colombiano, otra roja. Salazar, Ota Álvaro, toca y va, viene el equipo colombiano, Moreno lo tiene, enganchó para decir, y te lo tiró, gol. Gol. Gana independiente Santa Fe por obra y gracia de su goleador, Moreno, 1 a 0. Toca y va, trabaja y avanza el equipo colombiano. No, Takui, no me lo pregunten lo que se ha perdido Angulo, Anchico, pastavilla y no se da cuenta que atrás está el jugador de Nacional. Viene dominando Tálvaro, aquí se viene independiente Santa Fe, Seijano tiene, tiró, gol. Gol de independiente Santa Fe, Juan Manuel Seijas, gana independiente Santa Fe, liquida el partido en Montevideo, Juan Manuel Seijas lo hizo. Aguanta la pelota, Seijas, Quiñones, otra vez con Seijas, el rebote en Gorga, está el remate, se ha salvado. Milagrosamente, otra vez Nacional. La victoria por 2 a 0 dejaba al Santa Fe a un paso de los octavos de final, en un partido que dejó sensaciones fuertes para el propio Gerardo Peluso. Hasta que me iba al parque central y ahí me cayó la ficha, ¿viste? Porque yo vivía ahí en ese estadio, ¿entendés? Ahí aprendí a lo que es pasar frío, pasar hambre, luchar bajo cualquier circunstancia. Con un grupo de chicos, igual que yo, que veníamos del interior, con la ilusión de ser algún día jugadores de fútbol. Entonces, un lugar muy especial para mí. Y después, bueno, cuando estuve como entrenador y todo eso, recién ahí, pero bueno, eso fue después del partido. A mí el interés fundamental era el partido porque era una llave importantísima, ¿no? Y contra un gran equipo y fue una historia tremenda. Así que se sacó un muy buen resultado, evidentemente. Ganar 2 a 0 acá en el parque central fue muy bueno para nosotros y a la postre fue lo que nos permitió pasar a la siguiente llave. Tras un parate de 3 semanas por fecha FIFA, la Copa retomó su paso. Y luego del gran triunfo en Montevideo, el de San Fido del Santa Fe pasaba por reafirmar su actuación y asegurarse la serie. Se vislumbraba una clasificación tranquila, vamos a llamarla de alguna manera, ¿no? Y no concretamos. En realidad nosotros tuvimos chances para convertir varias y ellos hicieron un partido muy inteligente. Gustavo Monúa lo planteó inteligentemente y se le dio porque en la altura, si vos querés ganar, tenés que hacer un buen planteamiento y además tenés que tener los momentos justos. Cuando te quede, como decía un compañero que yo tenía cuando jugábamos en MLE, ¿querés ganar en la altura? Bueno, la única que te quede la tenés que meter y tu arquero tiene que ser el mejor jugador de la cancha para ganar en la altura. Y bueno, fue un poco eso. Ellos nos invocaron en el segundo tiempo un golazo del Colorado Romero y nosotros tuvimos varias, no las pudimos meter y clasificamos con la justa, esa es la verdad. La falta de puntería y de definición culminaba con una inesperada derrota en el campín. Sin embargo, la diferencia de gol clasificaba a los cardenales a los octavos y se iniciaba el sufrimiento en las definiciones. Una constante que acompañaría al equipo a lo largo de toda la Copa. En el próximo bloque, Santa Fe enfrenta dos duras pruebas, Domelec e Independiente de Avellaneda. El siguiente desafío llegaba y tocaba a una de las series más complejas que los cardenales tendrían que enfrentar en la Copa. Emelec de Ecuador. Para mí el rival más difícil que tuvimos en toda la Copa. Cuando hicimos el análisis previo, como lo hacemos siempre, de los rivales que enfrentamos, nos daba en varios puntos similitud con Independiente de Santa Fe. O sea, partiendo de la política deportiva del equipo, de la política económica, un presidente muy parecido al nuestro, con un proceso muy parecido al de Santa Fe, con un grupo de jugadores que vienen jugando hace varias temporadas juntos y participando en campeonatos internacionales de muy buena forma, donde no han pegado el gran salto todavía. En Manta se disputaba el partido de ida y Wilson Morelo, el gran goleador cardenal, malograba un penal ante Esteban Andréa. ¡Falta penal! ¡Clarísima! Arranca Wilson que le pega y lo tapa Esteban Andréa. ¡Atención! Se perdió aquí la posibilidad del antirrojo. ¿Qué pasó con los reflejos de Morelo? No está dulce y se salve Domelec. Ahí estaba el jugador Ceijas, Luis Manuel, arranca y mete por la parte interior. A ver con Morelo, que es Hombrero, que remate al más rico, cerquita y se fue esa pelota. Profundizaban para Angulo, en el pase de Roa, a ver el esfuerzo de Roa. Juan Daniel arranca y perfila, toca para Otálvaro. Aquí puede estar sobre el tiempo cumplido Roa. ¡Colazo! Convierte y define para decir que llegan a Independiente Santa Fe de Colombia. Cero por uno ante el Emelec. Ya están en nueve y el diez, Víctor, para su complacencia en el equipo ecuatoriano en el campeonato. ¡No! ¡Albor! ¡Y gante a Castellanos! ¡Ojo con Fernando! Pero ¿quién más sino él para perfilarse con ese fino remate? ¡Sabida para Quiñones! Partido que faltando siete minutos lo ganábamos uno a cero y nos dieron vuelta el marcador a través de ese grandísimo jugador que es Miller Bolaño. No sé, en Sudamérica habría que analizar muy bien a ver si hay algún jugador más determinante que él hoy jugando en Sudamérica. Miller Bolaño con este pase. ¡Atención! ¡Miller! Y pegaba en el pecho que se elimina. ¡Mano penal! ¡Arranca Bolaño! ¡La pelota al fondo de la portería! ¡Golazo! La agónica derrota ante tan complejo rival dejaba al Santa Fe con un pie afuera de la competencia. El gran interrogante se abría para la revancha a disputarse en el campín. El desafío era grande y para el trascendental encuentro Gerardo Peluso pateaba el tablero y realizaba el cambio de arquero. Robinson Zapata, el experimentado Rufay, ingresaba por Andrés Castellanos en la formación inicial y ya no iba a dejar la portería hasta el desenlace del certamen. Se dio una cuestión, digamos, que no pasaba por lo técnico, sino yo creo que un poco más por lo psicológico que era el tema de los penales. Habíamos hecho nosotros, habíamos hecho dos penales en la hora, en una que nos privó de ganar un clásico en el torneo local y otra perdimos contra el Tolima. Y a su vez habíamos errado dos penales. Entonces el tema de los penales era un tema que pasó a ser muy importante, la posibilidad de definir por penales. Y ahí opté por Zapata, porque me pareció que en ese momento estaba mejor y así fue. El 29 de septiembre de 2015 se disputaba la revancha ante Melec en el Campín de Bogotá, en una definición sin margen de error. La gran posibilidad de ponerse en ventaja para los cardenales llegaba en el primer tiempo con un penal. Arranca el Independiente Santa Fe, puede estar acá, buscó, falta penal. Pero otra vez Esteban André atajaba y se convertía en el estigma para Wilson Morelos. Viene el pase para Luis Monal, Seiza, la extendía rápidamente para Leibing, para adelante, la baja contra el pecho. Se perfila Santa Fe, buen enganche. Leibing con derecha, conecta el centro para... ¡Morelo, golazo! ¡Morelo, golazo! Gana Santa Fe, 1 por 0 frente a Olemelec. Con sufrimiento y con un par de atajadas providenciales de Robinson Zapata, llegaba la clasificación a los cuartos de final. ¡Es el remate! Gigante Rufay Zapata de esquina. Prepara centro, se perfila, abajo bien, Rufay, atajada gigante y de esquina. Repetiré Melec por el mismo costado, otra llegada más. Ya se cobra de costado. Y con la pierna salvado, balanza gigante, por favor. Y aquí el referido de este compromiso uruguayo, Darío Uriaco, dice que termina el compromiso. En el estadio, el campín se vive un júbilo y es de color rojo, Robinson Rufay Zapata. Y los demás integrantes de la plantilla del primer campeón colombiano. Sentencia, 2 por 2 el global, sí, pero el gol de Roa de visitante fundamental por el plus que ello representa rumbo a los cuartos de final. Era normal que se nos vinieran un poco. Me parece que se fue inteligente, se tuvo paciencia. La semana pasada salimos un poco decepcionados por cómo se perdió, pero en esta copa es así. Mira que el gol que convertimos en esa derrota es la que nos tiene adentro. Así que contento, es un logro importante, gracias a Dios. Estar otra vez en corto de final de un torneo intercontinental siempre es importante y lo asumimos con mucha felicidad. El gol convertido por Wilson Morelo había sellado la difícil clasificación y lo dejaba como uno de los goleadores del torneo, con 5 tantos convertidos. Sin embargo, la pólvora del artillero se secaría para el resto del certamen y ya no volvería a convertir en el resto de la copa. Fue un hecho importante para lo que fue posteriormente nuestra campaña, porque eso creo que fue muy duro para Morelo. Creo que ese fue un factor importante para que él no repitiera las actuaciones y a pesar de que hace el gol en ese partido y nos da la clasificación, después ya no volvió a convertir y lo sintió, lo sintió mucho. Los cuartos de final esperaban y llegaba otro durísimo rival, independiente de Avellaneda. El homónimo argentino con su rico palmarés de copas internacionales se presentaba como un contrincante de riesgo. El 22 de octubre se iniciaba la serie en el Libertadores de América, con un estigma para los cardenales. Habían perdido en sus ocho presentaciones anteriores en tierras argentinas por copas internacionales. La historia decía eso, pero bueno, nosotros estábamos tratando de escribir la nuestra, ¿no? Así que estábamos en presencia de un grandísimo rival, donde teníamos que ir a jugar el primer partido en Avellaneda. Un estadio histórico, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Y además también con muchísimos años independiente sin perder por competencias internacionales en su estadio. Así que todo eso indicaba que evidentemente estábamos frente a un regal muy difícil. Y la serie no empezaba bien para el Santa Fe. Penal, penal para Independiente, lo tocaron a Lucero. Se da el penal, penal muy dudoso además, pero que sabemos que en esas copas internacionales los penales dudosos cuando son en el área del... Y favorecen al local te los cobran y cuando favorece al rival, al visitante no te los cobran. Es así. Ya sabemos que es así. Y bueno, con un arquero que tiene una gran efectividad en los penales, como es Rodríguez. Y lo habíamos estudiado, lo habíamos analizado mucho en los penales. Y tiraba para un lado y tiraba para el otro, tiraba para un lado y tiraba para el otro. Y me acuerdo que cuando finalizamos el video de los penales, me dice Rufay, en broma, ¿no? Me dice, y profe, digo, el problema es tuyo. Tenés que adivinar vos, porque él tira mejor para el otro lado. Sí, con el pie abierto, a la mano derecha del arquero. Ahí es donde le pega mejor, él se siente más cómodo. Pero, ¿qué pasa? Él sabía que nosotros lo teníamos estudiado. Y que la mayoría de los penales, si bien había cambiado, en algunas oportunidades la mayoría los tiraba ahí. Y venía de tirar ahí. Y como él sabía que lo teníamos estudiado, lo cambió. Fue el juego de la inteligencia. Rodríguez. Llega Diego, se frena. Diego, tapó el arquero. Tapó el arquero al córner. Quiñones tira un centro difícil. El lucaso fue del grandote Mina. Centro del venezolano. Rodríguez. Porque se le metía la pelota. El gran golpe de los cardenales llegaba en el final. Zapata la hizo para él, Balanta. Marcó Toledo, pasó Balanta. Que centro al arco. De Santa Fe, de Bogotá, Balanta, el zurdo. Se la jugó, llegó, pateó centro, arco, pegó en el palo. Bueno, le llegó Rodríguez y adentro. ¡Bancuello! Sacó el arquero abajo. ¡Qué bien Zapata! Desde el punto de vista táctico, creo que fue nuestro mejor partido en la Copa. Fue muy bueno lo que hizo el equipo. Y al final nos trajimos un triunfo fantástico para Bogotá. Una semana más tarde se disputaba la revancha en el Campín de Bogotá. Corazón de la hija. ¡Va la pelota! ¡Al fondo de la portería! ¡Golazo! ¡Sí! Camisa 21, pero ¿quién más sino él? Francisco Pacho Mesa de cabeza. ¡Golazo la conecta! Tras el gol de Mesa y con espacio para contraatacar, las chances de asegurar la serie se multiplicaban. Pero la falta de puntería y un polémico fallo del juiz lo impedía. Se escapa con la pelota Quiñones. Quiñones, qué buen contraataque. Independiente empieza a sacar defensas, a poner delanteros, a jugarse el todo por el todo. Nos deja espacios que nosotros no aprovechamos debidamente. Y cuando sacamos un contragolpe con precisión y viene el segundo gol de Morelo, a la altura del minuto 30, al segundo tiempo y terminada totalmente la serie, fue anulado, mal anulado, habilitado. Yo lo vi clarito porque fue a la altura donde estábamos nosotros en el banco. Lo anuló. Ese debió haber sido el gol que nos diera la tranquilidad. Y sin embargo seguimos en ese 1-0 y faltando dos minutos en los descuentos ya para terminar. Nos hacen el gol y nos ponen a sufrir esos dos minutos de vuelta. Pero le ganamos a un gran equipo, ¿no? Tras el fortuito empate de Independiente, otra vez el Santa Fe terminaba pidiendo la hora y sufriendo. El Camil remate al Marco Pago y se ha salvado. El conjunto santafareño quedará libre, pero para meter el centro. Otro corte. Se metió esa pelota al fondo de la portería. Golazo. Pero la ansiada clasificación llegaba. Y los cardenales se metían entre los cuatro mejores de la Copa e iban por marco. Otra bola que se va y se termina el compromiso. Amables amigos del continente clasificado Santa Fe. Sí, a su filosofía. Sufriendo, pero se metió porque al último se empata el compromiso con un punto sobre el equipo de Avellaneda. Cuando hicimos un análisis de lo que quedaba, de los equipos que quedaban a esa altura, Independiente era el mejor. Si la teoría resultaba, decía que si le ganábamos a Independiente, teníamos grandes posibilidades de salir campeones. Y esa fue la sensación que me quedó a mí después del partido que jugamos en Avellaneda. En el próximo bloque llegan las semifinales con el durísimo Esportivo Luquenio. Llegaban las semifinales y el rival era una de las sorpresas de la Copa Sudamericana. Esportivo Luquenio. El entrenador Gerardo Peluso, gran conocedor del fútbol guaraní, sabía que la serie iba a ser durísima y no se equivocaba. El primer partido era el partido que nosotros imaginábamos. El partido que nosotros habíamos proyectado. Lo iban a jugar como lo juega Luqueño y en su cancha. Porque además Luqueño tiene una particularidad. Tiene su estadio en Luque. Tiene su gente, un hinchado muy especial. Un equipo con mucha garra, un estadio para jugar de local, es muy bueno. Veinte y algo de más de miles de personas, pero parece que fueran sesenta mil. Por la euforia de su gente, cómo apoyan. Y por lo que es el estadio mismo. Sabíamos que iba a ser un equipo que nos iba a poner las cosas difíciles. Así fue, se ponen uno a cero arriba, nos pegan una pelota en el palo en el primer tiempo. Fue muy difícil. Atención que viene Divani, Divani. ¡Gol! Luqueño uno. Santa Fe cero. El lateral de Valanta. La busca Quiñones. Bien por Quiñones. Sabe este zurdo, por adentro está Morelos. Genial, Quiñones. A Morelos. Se perdió el empate. Se perdió el empate, Santa Fe. Qué bueno, pero qué bueno lo de Quiñones. Pero usted es un asistente magnífico. Mendieta. El toque corto y atención que va al área para Guido. Qué salvada del arco de Santa Fe. Mendieta. Se mueve Divani. Mendieta. Señoras y señores, Robinson. Tras un primer tiempo esquivo, el segundo periodo amenazaba con ser igual. Y un nuevo gol podía significar un golpe de knockout para las aspiraciones de los cardenales. Apuró Mendieta. Se viene Baez. Por adentro Baez. Por afuera Mendieta. Ahí está Divani. Mendieta. Divani. Divani. No pudo Guido. El rebote. Gerardo Peluso dispuso el ingreso de Valdomero Perlaza. Y la modificación rápidamente daba su fruto. Valdomero Perlaza es el que va a ingresar. Tiene la número 14. Retira el 13, Sebastián Salazar. Este fue un cambio que, lógicamente, pretendíamos mejorar cosas, pero fue inmediato el resultado. Los dos primeros balones de Valdomero Perlaza, que quitan la mitad de la cancha, quiebra la línea y pasa el ataque, nos dio otra presencia. Pudimos hacer lo que no estábamos haciendo. Hicimos pie en la mitad de la cancha y cambió el partido. Y en el tercer balón que él toma contacto, la acomoda, saca un tiro de afuera del área y empata el partido. Intenta salir Santa Fe. Atención, que le está bien en Moreno. Está Quiñones. Está Quiñones. Llega Quiñones. Muy solo. De frente, Perlaza. ¡Gol! 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 ¡De Santa Fe! ¡Un remate inolvidable de Perlaza! ¡Perlaza empató el partido! ¡Vean ustedes qué disparos, qué gol! ¡Qué festejo de Santa Fe! ¡En Bogotá y en toda América se grita! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lugenio 1! ¡Santa Fe 1! ¡Inolvidable gol de Perlaza! Fue decisivo totalmente el ingreso de Perlaza en ese partido. Y a partir de ahí jugamos mejor nosotros. Cerramos mejor el partido. E inclusive nos vinimos con una sensación de un gusto a poco. Creo que lo debimos haber ganado ese partido. Allá en los últimos 20 minutos de juego. Ganando Jerry Mina. Y ahora Quiñones para el gol. Moreno. Veo, veo. Veo, veo. Moreno, Moreno. ¿Qué hiciste, Wilson? No, Cristina. Esto explíquelo usted. Porque el veo, veo. Me lo guardo por un rato. ¡Clarísima! Palanta. Se viene Quiñones con Moreno. Quiñones. Va para ganar los Santa Fe. Mirá vos. Se quedó sin remate Trigini. ¿Sabe lo que pasó, Trigini? ¿Te lo digo? Dígalo. Usted lo sabe, Nitich. Nico. ¿Qué pasó? No resultó. Pero casi, ¿eh? Pero casi, Trigini. Y ahora sí, amigos. Tiempo cumplido. Va a terminar el partido del árbitro ubriaco. Pinta Darío. El uruguayo. Y se terminó. El empate en un tanto terminaba siendo un resultado de oro para los cardenales, que se sentían más cerca que nunca en la final. La revancha llegaría tres semanas más tarde, por una nueva fecha FIFA. Manejar la gran ansiedad para quedarse con la serie era la difícil tarea que le esperaba al Santa Fe. Lejos de ser un trámite, la revancha ante Luqueño fue un verdadero parto que tuvieron que afrontar los cardenales. Sabíamos que iba a ser así, ¿eh? Porque Esportivo Luqueño ya había ido a Bogotá y había sacado un muy buen resultado en un empate de 1 a 1 frente a Tolima. Que fue el que le dio la clasificación en esa llave. Y además de eso, había perdido solamente un partido en toda la Copa, frente al paranaense, 1 a 0 en Brasil, en un gol muy dudoso. Un fallo muy dudoso arbitral. Entonces, era cuestión de mirar la historia y las estadísticas de lo que venían haciendo en la Copa para darse cuenta que iba a ser un rival muy difícil. Y así fue. Nos pelearon hasta el final del partido. Bien, Angulo, pero Morelos se perfila, remata la portería por encima y pega en el techo del marco. Aquí quedó con molestia Arnaldo Jiménez. Para eso sirve Angulo, para pivotear y pasar y por poco Morelos marca el primero. Pascaba primero Mesa, Roa, queda libre y solitario, pegaba en Daniel Angulo. Pelota por la parte superior, bien, la tomaba el cuartamento Arnaldo Jiménez. Centro fue de Núñez, arranca para buscar, tuvo que marcar Gordillo o peligroso. Y va, y el pase, el remate a la portería y por fuera, increíble. Puedo creer lo que acaba de perder Esportivo Luqueño. Bien, Angulo, aquí está, para aparecer el ecuatoriano libre y disponible, Roa, y remate por encima. Yo diría que mirándolo fríamente no corrió riesgo, o sea, no corrió riesgo. El 0 a 0, que era el que nos clasificaba a nosotros. No pudimos ganarlo el partido, nosotros no salimos pensando en el 0 a 0. Confiarte en un 0 a 0 es muy peligroso. Te hacen un gol en cualquier momento y te lo pueden hacer en el último minuto. Salimos a ganar el partido, no pudimos ganarlo. Y después cuando vimos que no se podía ganar, empezamos a cuidar lo que teníamos. Minutos que benefician a Santa Fe con el límite del sufrimiento, corazón del área, Robinson Zapata. El centro de Porja, bola disponible para Roa Pérez. Bien, Seixas Pérez, y por poco convierte la primera conquista, minuto 28, parte final, señores. Todo ese gol, ese plus mejor que representa el gol de Valdomero Perlaza. Colocón, el Campina está ahora, la gente disfruta de esta todavía clasificación de Independiente Santa Fe. Y el público termina pidiendo tiempo, termina pidiendo que se acabe ya el partido, que se acabe el sufrimiento. Reconstruimos el cartucho, no fue posible, así nos lo avisa estos últimos segundos. Clasifica Santa Fe. Y se termina, señoras y señores, con el sufrimiento. El sufrido empate sin tantos, abría la puerta al desahogo, la clasificación y la fiesta. Santa Fe, tras 16 años, volvía a una final continental. La gloria estaba apenas a dos partidos de distancia. En el próximo bloque, el Santa Fe llega a lo más alto y se queda con la sudamericana. Llegaba la hora, llegaba la gran final. Enfrente aparecía uno de los equipos más sorprendentes del torneo. Huracán, que llegaba con el gran hito de haber eliminado al River de Gallardo, el último campeón de la Sudamericana. A mí me parece que tendríamos que prestarle atención a ese fenómeno de Huracán. ¿Hasta dónde se puede llegar cuando los futbolistas se unen en busca de cosas mejores? A mí me parece que es fantástico lo de Huracán. El 2 de diciembre se disputaba la primera final en el Tomás Ducó. La gran prueba para un plantel curtido, llegaba. En entrar a la orden del juez, el partido en marcha mueve Santa Fe. Primera pelota para Mensá. ¿Cuál era el partido que Huracán iba a querer repetir? En el comienzo. El que jugó contra el River. Lo presionó, lo atacó, lo acorraló. Y a los 20 minutos le iban ganando 2 a 5. Estábamos convencidos que ese iba a ser el más difícil. Y fue que sorteamos de mejor manera. Porque esos primeros 20, 25 minutos, no solamente fueron los 20, 25, sino que fue todo el primer tiempo. Nosotros neutralizamos totalmente Huracán. La busca Morilo. Nervo. Seijas. Atención. Pasa, hija. Pica Angulo. Viene Angulo. ¡Oh, travesaño! Señores, lo tuvo Santa Fe. Una buena jugada rápida. A esto nos referimos con los rápidos de este equipo. Angico. La pelota viene para Seijas. Atención. Dos contra tres. Quedó mal parado Huracán. Sigue el zurdo. Mete el venezolano. Gran pase para Angulo. Díaz. Gordillo. Seijas. La manotilla a Montenegro. Sigue Seijas. ¡Seijas! ¡Qué zurdozo tremendo sacó, señores! ¡Se salva Huracán! Terminamos con un cero a cero que nos dejó una muy buena sensación lo que habíamos hecho. Neutralizamos al rival, pasamos por el tramo más difícil, lo atacamos y estuvimos a punto de ganar. Sin embargo, en el segundo tiempo no repetimos lo que habíamos hecho. Creo que había que jugarlo diferente. No lo jugamos diferente. Se emparejó el partido con una inclinación hacia nuestro arco. Y ellos, si bien situaciones claras no tuvieron, sí tuvieron algunas posibilidades. A través de pelotas, de segundas pelotas, de rebotes, pelotas sucias, que Ávila no te deja en paz. O sea, de la nada, vos lo marcás como lo marcamos nosotros, los agueros nuestros, lo neutralizaron. Pero él en los rebotes, en una media vuelta, en una pelota que la peinó un compañero, quedó, giró y le pegó. Y te crea una situación de vos. Va para Espinoza, atención, se viene, se viene. Palántalo marca. La mente larga, vino para Ávila. Zapata salva, señores. Salvó Zapata, la chance la tuvo. ¿Quién? Ávila. Aquí está Vismara. El pelotazo es bueno para Espinoza. Salva justo Mesa, llega Ávila. Se salvó Santa Fe, lo tuvo Huracán. Allí está Perlaza con el centro, para Angulo. Cabeció para arriba. La pelota para Miralles. Mesa, Miralles que va. Miralles para Ávila, el rebote. Ahí está Ávila. Salva Zapata. Está habilitado Vismara. Vismara para Ávila, ahí está. Ávila. Uy, señores. Esto era gol de Huracán, ¿eh? El centro de Toranzo vino para Vismara. Él te llega, esbogado. Arco. Seca enervo mordido. La pelota la busca, Balbi. Ahí está, Angulo. Tras el empate sin tantos, Santa Fe sabía que había dado uno de los grandes pasos hacia la consagración. Y se convertía en el gran candidato. Pero el gran desafío de Gerardo Peluso era lograr que la enorme expectativa y la ansiedad no le jugaron una mala pasada a sus hombres. Creo que hubo un desborde emocional en lo previo al partido. Que nosotros tratamos de bajarlo, bajar esos niveles de ansiedad y salir de la atmósfera esa que había en Bogotá. El equipo no salió. No pudo salir de eso porque la previa fue una locura aquello. Por más que los concentramos y demás. Pero me descuidaba, iba al hotel y parecía una feria aquello. Me tenía que pelear con todo el mundo, sacar a la gente para afuera. Porque claro, era la primera vez en la historia del club que estábamos en una instancia como esa. Y favorable, ¿no? Porque definir de locales, en casa, la final, todo el mundo tenía la firme esperanza de ganar el campeonato. Entonces, en cualquier lado, en el semáforo, donde salieras. Entonces, y eso a veces te juega en contra. A nosotros nos juega en contra. ¿Cómo los vas a motivar? Me imagino que un video... Bueno, la cantidad de videos que nos llegaron motivacionales, que todo el mundo quería que... No, no, no hay más video, no hay más nada. Ya está. Es lo que necesitamos. Es que estén tranquilos, que bajen los niveles de ansiedad, que puedan dormir y que no jueguen el partido tres, cuatro, cinco veces antes de jugarse. El partido era el miércoles a las siete de la tarde. No antes. Pero al comienzo, el equipo vive su primera zozobra. Y una jugada que iba a condicionar a los cardenales para el resto del encuentro, en cuanto a las aspiraciones de cómo pensaban jugar. Allí una zapata, la paró mala y va... ¡Ávila! ¡Lo tiene! Señoros y señores, se lo perdió. Se lo perdió Ramón Ávila. Esa jugada que yo creo que ayudó a poner más nervioso a nuestro equipo. Nosotros desde ahí no nos pudimos desatar nunca, sobre todo en el primer tiempo. No pudimos hacer tres pases seguidos, no tuvimos precisión. Ahora que pasó todo, yo miro y analizo el partido, no jugamos el partido que debimos haber jugado. Ni me dejó conforme el partido que jugamos. No me dejó conforme. Pero tengo que entender que es una final. Las finales son otra historia. Es otra cosa. Allí va el zurda. Centro para Angulo. ¡Arcos Díaz! La orden del juez, segundo tiempo, en marcha. ¡Arcos Díaz! El largo pelotazo para Ávila. Gana Mina, de frente Pinoza, saca mesa. Aquí está Bogado, Bogado. Señoras y señores, se toman la cabeza. Parecía que le entraba la pelota abajo. A Zapata, se salva Santa Fe. Omar Pérez, que está en el arco. ¡Ruban nomás de afuera! Se lo perdió Santa Fe. ¡Arcos Díaz! Allí va el argentino con el centro. Y acá... ¡Uy! Se lo perdió Mina. Atención, Paseijas. Centro que viene. Díaz. ¡Rebote Díaz! Aquí está Borja. Atención, para Roa. ¡Roa! Saque de arco. Ávila. ¡Upa! ¡Upa! Lo vio y lo rata. Sí, sí, sí. Pulsado Ávila. Tras agotadores 120 minutos en que no lograron sacarse ventajas, arribaban a los siempre temidos penales. 12 pasos que podían conducir a la gloria o a una arrepentida frustración. Nosotros los penales, de ellos los teníamos estudiados al máximo. O sea, no vimos y no analizamos el penal que nunca cobraron ellos. Porque los que ellos remataron, en las definiciones que habían tenido, ya en la Copa Argentina, teníamos todos los penales y a todos los jugadores que habían tirado penales. Bogado, por ejemplo, que fue el primer rematador de ellos, es un muy buen rematador. Y lo habíamos estudiado y él había rematado a distintos lugares. Abajo, a la mano derecha del arquero, a la mano izquierda a media altura, fuerte en el medio. Y eso fue un poco como el penal de Rodríguez, con Rufay, donde estábamos conversando. Ahí la pregunta fue al revés. Y le digo, ¿y Rufay? Tranquilo que yo sé dónde lo va a patear, monito. ¡Ahí va! ¡Bogado! ¡Atajó Zapata! Si vamos a penales, lo gana Rufay. Así que tranquilo. Fue bien, tranquilo que acá no hay chance. Acá la Copa ya se hizo lo más difícil. Trajimos la Copa a Bogotá. De acá no se va más. Chao. Se terminó la película. Señoras y señores, así va. Amar Pérez va. ¡Oh! ¡De Santa Fe! Rematar un penal en tu estadio, siendo local, no es lo mismo que tirar un penal siendo visitante. Esa era una ventaja que nosotros teníamos. Eso es evidente. No es lo mismo tirar un penal que vos estás tranquilo, que la gente está alentando y te está gritando el gol, que tirar un penal con todo el estadio que te está silbando, se te achica el arco. ¡Así va! ¡Cervo! ¡Travesaño! Seiza que va. ¡Atención para Seiza! ¡Gol! De Santa Fe. 2-0 arriba. Ahí va. ¡Machinelli! ¡Gol! Duracán, señores. Convirtió todo por ahora Santa Fe. Ahí va. ¡Balanta! ¡Gol! Santa Fe. 3-1 arriba. Se va a adelantar Toranzoa. ¡Va Toranzoa! ¡Señoras y señores! Erró el penal campeón de la Sudamericana. Santa Fe aquí en Bogotá. El equipo colombiano. Señores, Santa Fe es el campeón de esta edición 2015 de la Copa Sudamericana. ¡Vamos a la Copa! ¿Qué le decías al profe? ¿Qué le decías? ¿Te lo mereces? ¿Por qué? La viene remando hace rato. Viene buscándolo. Es un estudioso del fútbol. Se merece esta felicidad. Cual que nosotros y nuestra familia. ¿Tú viste una noche soñada? ¡Sí! Esos partidos son de concentración. De análisis. Y es que... Honrar a Papá Dios que no te da la posibilidad de estar aquí. Yo creo que se dan dos cosas. Una es lo que no se ve. Que es la fuerza que venía de adentro de un grupo de jugadores que no es mérito nuestro. Que viene de atrás. Que vienen soñando con una competencia internacional porque ellos estaban convencidos que se la merecían. Y después lo otro, creo que el ir llave por llave, concentrarse, enfocarse en ese rival y analizarlo bien, planificarlo bien entre todos y que todos entendieran qué era lo que teníamos que anular y por dónde los teníamos que atacar para ganarle en cada una de las llaves y hacer lo que teníamos que hacer. Para ganar esa llave, esa fue la clave. Fuimos paso por paso. Santa Fe, campeón de la Sudamericana, es el grito de un equipo, de sus hinchas, de una ciudad, de un país. Una copa que se inscribe en moldes de bronce en la historia de la institución y el desahogo de un grupo de jugadores y de un técnico que, tras un rípido camino, llegaron a donde querían estar. Felicidades, Santa Fe. La otra mitad de la gloria les pertenece.